Más de una veintena de capturados dejó el primero de los operativos denominado Operación Ausoles, ejecutado por la Policía Nacional Civil en el occidente y oriente del país. Fueron capturadas 22 personas más y estaba relacionado al tráfico ilegal de personas. Según las autoridades de seguridad, el exalcalde de San Francisco Menéndez de Aguachapán sería el principal líder de esta red, la cual se encargaba de trasladar a personas hacia Estados Unidos ilícitamente. El operativo dejó además la incautación de dinero en efectivo. Tenían los contactos en los diferentes países hasta llegar a Estados Unidos y esa estructura obtenía ganancias entre los 9.000 hasta los 12.500 dólares por cada una de las personas. Las víctimas no son solo salvadoreñas. Dentro de las víctimas de esta red criminal se incluía personas de nacionalidad hondureña a personas nicaragüenses, entre ellos niños y niñas. En un segundo operativo, las autoridades informaron sobre la captura de los principales cabecillas de tres clicas de la pandilla MS-13 que operan en la zona metropolitana de San Salvador. 29 personas, entre ellos los cabecillas de esa clica, que operaban en la colonia Buenavista de San Salvador, Alto de Santa María, colonia Santa Rita 4 y 5 de Ayutuxtepeque. Según informaron las autoridades, los detenidos están directamente vinculados a delitos de extorsión, homicidios y tráfico de drogas. Logramos esclarecer casos de homicidio. Hay que resaltar la detención de Jonathan Josué Barrera Ruano, de 23 años, y quien responde al alias de Sangriento. Esta persona es la encargada de girar diferentes órdenes de homicidio agravado, homicidios agravados, tentados, extorsiones. Ambos operativos se realizaron en simultáneo la madrugada de este miércoles. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.